¡Señores! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio! Porque ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los Tigres del Liceo. Cuadrancular de Comunal, se está cayendo el Estadio Quiqueya, el país está de fiesta, ¡Está arriba el equipo del pueblo, el equipo de los Tigres del Liceo! Cuadrangular Coca-Cola, siente el sabor, disfruta de los Tigres del Liceo con Coca-Cola, dime Carlos. Bueno señores, la dupla que tuvo mucha responsabilidad en la victoria de los Tigres en Santiago el pasado lunes, produce aquí en este quinto episodio, ni se movió el jardinero izquierdo de las Águilas Ciudadanas.